Mi alma, no seas bonita, dame la calma, que salga como una rosa, dame tus besos, muy hermosa. Mi alma, no seas bonita, dame la calma, que salga como una rosa, dame la calma, que salga como una rosa, dame tus besos, muy hermosa. Mi alma, no seas bonita, dame tu cielo, y me diste a dar tu nada, para decirte, se va a morir, y por tu amor, a tu sol, se va a morir. Mi alma, no seas bonita, dame la calma, que salga como una rosa, dame la calma, que salga como una rosa, dame tus besos, muy hermosa. Gracias. Gracias.